Voy a grabar y bueno, entonces, bueno, como les decía, mi nombre es Gaby Vargas, soy directora de USA, el área de Edelweiss, la región de Edelweiss y para mí es un gusto hablar esta noche sobre lo que la aromaterapia nos puede sumar para la situación que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Para el antes, el durante y el después. Voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Porque les hice una presentación. Si me ayudan, por favor, con la puerta, se los voy a agradecer muchísimo a las que están ahí pendientes. Y bueno, ¿en qué nos puede ayudar la aromaterapia sin dejar de tener en cuenta que no tenemos la verdad verdadera, no nos consta? Ay, permítanme que mi perro se emociona cuando yo estoy hablando, permítanme. Ay, qué pena. Entonces, bueno, como les decía, no tenemos la verdad verdadera, pero sabemos que la aromaterapia nos suma y nos ayuda, ¿sí? Y sabemos que la medicina está buscando soluciones, que están buscando cómo ayudar a la gente, están tratando de crear una vacuna, pero mientras tanto nosotros como seres humanos, ¿qué podemos hacer? Y como les comentaba, una colega de nosotros tuvo COVID recientemente, una amiga mía también ya tuvo COVID. Entonces, ¿qué podemos hacer antes, durante y después? Yo les recomiendo que ahorita, por favor, tengan a la mano dónde anotar por si alguna cosa les llama la atención, ya sea para preguntar al final o bien si algún producto de los que yo mencioné, ustedes no lo tienen o quieran saber más o lo que sea, ya lo tengan escrito y no se les vaya de la cabeza, ¿ok? ¿Listas? Bueno, pues vamos a comenzar. Y bueno, el COVID, esta información fue la que yo me metí hoy a buscar y es lo que sale del CDC de Estados Unidos, o sea, el Centro de Control Disease de Estados Unidos en español, ¿sí? Y viene toda una explicación y viene cómo se puede propagar, qué tenemos que hacer y qué podemos hacer para arriesgarnos menos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es el COVID, sí? El COVID es una enfermedad que se le llama, es coronavirus del 2019, se le llama coronavirus. ¿Por qué? Porque es un virus que si se fijan tiene como, como piquitos, ¿sí? Sí, pareciera como tuviera alfileres o algo así, pero parece como una corona de una reina, ¿sí? Entonces, por eso le llaman coronavirus, ¿sí? Y es una afección causada por un virus que se puede propagar de persona a persona. Y el problema es que es altamente contagioso, ¿sí? El virus que causa el COVID es un nuevo coronavirus que se ha propagado por todo el mundo, ¿sí? Y todo el mundo está, está pues con este problema. Tengo una hermana que vive en África, tengo una sobrina que vive en Australia y están iguales, están varadas, están, están con muchas limitaciones, ¿no? El COVID-19 puede causar desde síntomas leves o ningún síntoma hasta casos de enfermedad grave, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se propaga? Es una de las cosas que también es muy importante que tengamos claro. Se propaga a, o sea, nos podemos infectar al entrar en contacto cercano, o sea, de menos de seis pies o de dos metros, más o menos de dos metros y medio, de, o sea, dice aquí, dice, o la longitud de dos brazos. O sea, me imagino que extendiendo nuestros brazos es la medida que tenemos que tener de distancia con la gente para no infectarnos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y se propaga principalmente de persona a persona y es por vía acuosa. ¿Qué quiere decir esto? Que sea por saliva, por, por mocos, o sea, por si tenemos, si estornudamos, por ejemplo, lo que sale del estornudo, ¿sí? O si tosemos, ¿sí? O si no sonamos y también por los ojos. ¿Por qué por los ojos? Porque tenemos lágrimas. Entonces, el virus se pega a donde hay agua y de ahí se alimenta, ¿ok? Entonces, por eso es muy conveniente cuando salimos a la calle usar un tapabocas y usar lentes. Es mejor usar lentes, la gente usa lentes de contacto que trate de usar lentes oscuros o lentes de algún tipo, porque estamos todavía más protegidos, ¿ok? ¿Sí? Bueno, este, dice que es por medio de gotitas respiratorias, si una persona tose, estornuda o habla. Perfecto, ¿sí? Si ustedes, no sé si ustedes han visto, pero cuando estamos hablando en la computadora, por ejemplo, como yo ahorita que estamos usando mucho el Zoom, ya después veo contra la luz mi computadora y digo, ay, o de veras que están en micro gotitas de saliva y viajan hasta la pantalla. Entonces, a cada rato la estoy limpiando, ¿no? También se puede, se podría, pero no está comprobado totalmente, que al tocar una superficie que tenga el virus, ¿sí? Y luego tocarnos la, por ejemplo, la cara, los ojos, tallernos los ojos, la boca, la nariz, nos llevamos el virus y, por lo tanto, nos contagiamos. Esto, o sea, se sabe, no se sabe más bien cuánto tiempo dura el virus en las superficies, ¿de acuerdo? Porque como es un virus que vive en humedad, entonces el virus tiende a morirse si se queda, por ejemplo, en un libro, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, no se sabe. Por eso tenemos que tener cuidados más, más excesivos, más extendidos, por si las forsis, como dice por ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué te recomiendan? Bueno, pues que haya distanciamiento social, que no, que no, que si vas a una zona donde hay, por ejemplo, pública, yo vivo en unos, en un condominio de edificios y hay barandales. Si yo toco el barandal de las escaleras, llego rápidamente a lavarme las manos. Las manos nos las debemos de lavar por lo menos 20 segundos, ¿sí? Y, bueno, podemos evitar tratar de ir a lugares que están muy conglomerados porque es el principal foco de contagios, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. ¿Cuáles son los síntomas? Sí, los síntomas empieza a haber cuerpo cortado, dolor de cuerpo, hay fiebre. No necesariamente tiene que haber todos los síntomas. Puede haber uno o varios o prácticamente ninguno en ciertos casos, ¿sí? Pero normalmente hay fiebre, hay tos, hay cansancio, un cansancio excesivo, ¿sí? Una pérdida del sentido del gusto y del olfato, ¿ok? La gente pierde el sabor de la comida y ese es uno de los síntomas que se han dado cuenta que es muy común, ¿de acuerdo? También hay una falta para, una falta de, una dificultad para respirar y falta de aire. Normalmente se baja el oxígeno y ahí es donde empieza a haber ciertos riesgos. Porque si esto se convierte en una neumonía, puede haber una enfermedad que es un síndrome respiratorio agudo que puede causar la muerte, ¿sí? También puede haber escalofríos, ¿sí? Y vamos a seguir porque hay más síntomas todavía. Hay dolor de garganta, puede haber goteo en la nariz, dolor de cabeza. El dolor de cabeza es muy común, es lo que he estado oyendo, que duele la cabeza. Y dolor en el pecho y dolor como del cuerpo, como si hubieran hecho demasiado ejercicio y están adoloridos, ¿ok? Esos son los síntomas. No tienes que tener absolutamente todos, pero puedes tener un conjunto de ellos. Y cuando estás dudando, por favor, y haz la prueba por conciencia hacia los demás, ¿no? Y no, de no contagiar a nadie más, ¿ok? Bueno, este, ¿qué podemos hacer para prevenir, para sumarnos y para prevenir? O sea, una de las cosas que nos indican, dicen mucho, porque estuve leyendo mucho, es que la obesidad, la diabetes, la gente que fuma, la gente que tiene problemas de vías respiratorias o que tiene una enfermedad, este, ya permanente, es gente que es más, que está más débil para poder resistir esta enfermedad, ¿sí? Entonces, pues, trata de comer sano, tener un sistema inmune alto, es muy importante. Hay alimentos que nos ayudan a tener un sistema inmune alto, como el jengibre. Por ejemplo, ahorita que está la época de la cereza, la cereza se ayuda, tiene muchos antioxidantes, nos ayuda a tener el sistema inmune alto, comer cítricos, este, comer de manera balanceada, tener, o sea, comer proteínas, etcétera, para que estemos nutridos y nuestro cuerpo esté fuerte, ¿sí? Y por otro lado, un descanso suficiente. Los humanos, y yo soy de las primeras que tengo tache en esto, tendemos, entre más vamos haciéndonos grandes, a dejar de, dejar como, dejar de darle importancia al descanso, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, yo a veces duermo seis horas, a veces duermo cinco horas, muy mal hecho de mi parte porque se me va el sueño, entonces digo, ay, ya no me puedo dormir y me pongo a hacer otra cosa, ¿sí? Pero lo ideal es que un adulto duerma entre siete y ocho horas diarias. Recuerden que el descanso es donde se reparan muchísimas funciones del cuerpo y necesitamos darle al cuerpo esa, ese, pues esa, esa reparación que necesita, ese descansar los órganos para poder estar fuertes al día siguiente, ¿sí? El pelo, el crecimiento, el cerebro, la digestión, todos, todos, todos se ven beneficiados si descansamos suficiente, ¿sí? Y otra de las cosas que es muy importante y se nos olvida es cuidar los niveles de estrés, ¿sí? Vivimos en un mundo que va volado, que va rapidísimo y que queremos resolver todo. Ahorita estamos conglomerados muchas veces en las casas y estos, empezamos con que estábamos encerrados 15 días y ya llevamos cuatro meses. Entonces, se vuelve complicadito, ¿no? Y eso genera estrés más aparte de la situación que estamos viviendo, que hay desempleo, que estamos viviendo una inestabilidad y una falta de certidumbre bárbara que eso afecta emocionalmente a la gente. Entonces, también es una de las cosas que tenemos que llevar a la conciencia, ¿qué puedo hacer yo para balancear mi estrés, sí? Y, vino una de mis hijas y yo le decía, bueno, ¿qué haces tú para, cuando estás ansiosa, qué haces para quitarte la ansiedad, ¿no? Entonces, me decía que se ponía a hacer respiraciones, que se ponía a hacer un poco de yoga, que meditaba. Y yo le decía, pues a mí me gusta mucho caminar, salir a caminar a la aire libre me relaja, ¿no? Entonces, cada quien tiene su manera de ayudarse a bajar ese estrés, pero hay que tenerlo en la conciencia, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. A ver, permítanme un segundo porque me están diciendo que no se puede entrar, es clásico. A ver, permítenme tantito. Denme dos segundos, perdón. ¿Nos podemos sumar con aromaterapia? Sí, definitivamente nos podemos sumar con aromaterapia. Somos seres de este planeta, y al final lo hablo, somos seres que pertenecemos a la naturaleza y fluimos con los beneficios de la aromaterapia. Lo sentimos, lo vemos y lo vivimos. O sea, y es algo que sucede en cuestión de minutos. Entonces, la aromaterapia entra ahorita en un juego muy importante para esto que estamos viviendo en estos días, ¿sí? ¿Cómo le podemos hacer? Podemos fortalecer nuestro sistema inmune con equinacea, también eroli. La equinacea es la que está aquí en el centro, ¿sí? A mí me encanta cómo huele. Es muy buena porque te da energía. Esta base tiene también ginseng. Y nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor, mucho más fuertes, ¿ok? El neroli también es un antiviral que nos va a ayudar, ¿sí? Y nos va a ayudar también a fortalecer el sistema inmune. Y también el eucasol, porque el eucasol ayuda a matar virus y bacterias. Yo ahorita estoy usando muchísimo eucasol. Lo rocío en el... Si voy a salir, se lo pongo cinco minutos antes de salir a mi tapabocas. Me lo pongo a veces. Si voy a ir al supermercado, me lo rocío en el cuerpo o en la ropa. Y a veces en la noche, por ejemplo, lavo el aire acondicionado más seguido, el filtro del aire acondicionado, porque dicen que también es bueno. Y entonces ahí le pongo también el eucasol, ¿no? Entonces, es un producto que siempre nos va a sumar cuando hay problemas de vías respiratorias y cuando hay virus y bacterias, ¿ok? ¿Vamos bien? Bueno, entonces seguimos. Ok, si ya me dio, ¿qué voy a hacer? Ok, lo primero que tienes que hacer es ir a que te haga la prueba y, por favor, reportáselo a tu doctor. Estás en las manos de tu doctor, no en las manos mías, ni de tu hermana. O sea, en las manos de un profesional que te pueda ir guiando de acuerdo a como tú le vas diciendo los síntomas, ¿sí? Pero, por ejemplo, se reporta mucho dolor de cabeza, se reporta malestar físico y para eso tenemos el óleo 31, ¿sí? El óleo 31 es excelente para quitar cualquier clase de dolor, ¿sí? Porque nos va a ayudar a... es como un analgésico natural. Si te duele el brazo, ponte óleo 31. Si te duele la cabeza, ponte óleo 31. A ver, vamos a ponernos en silencio porque hay unas gentecitas que están haciendo un poquito de ruido, ¿ok? Gracias. Bueno, entonces el óleo 31 te vivifica y te ayuda a bajar cualquier clase de dolor. ¿Cómo lo puedes usar? Lo puedes usar... A mí una cosa que me funciona mucho cuando estoy enferma o cuando no me siento bien es poner en mi loción cremosa unas gotas, ¿sí? Si me la pongo a la mano, le pongo una gota de óleo 31 y me la aplico en todo el cuerpo. Eso me va a ayudar a quitarme ese malestar físico, a revivificarme, ¿ok? Luego, ¿qué más también podemos hacer? O sea, si tenemos ese dolor. Dolor de cabeza, ya saben, podemos hacernos un masaje en la frente, en la parte de atrás donde tenemos el huequito de la cabeza, ahí se puede poner óleo 31, ¿sí? Eso nos ayuda a que el dolor de cabeza se baje. A veces cuando el dolor de cabeza yo lo tengo muy intenso, me lo pongo en las muñecas, me lo pongo en las cuyunturas y eso me ayuda a ir bajando el dolor de cabeza, ¿ok? ¿Qué otro malestar podemos tener? ¿Podemos tener congestión y tos? Entonces, ahí yo siempre uso muchísimo lo que es el tomillo, ¿sí? Y la crema de tomillo. Y cuando estoy enferma, a mí ya van dos veces que me da flu, ¿sí? Es métete a la tina con las esencias de baño. Son buenísimas, ¿sí? Nos da mucha flojera a los hispanos, bueno, a los que no somos europeos, a meternos a la tina. El europeo se mete mucho a la bañera latina. Y ponerte unos 15, 20 minutos sumergida en las esencias de baño, sientes cómo te levanta. Yo normalmente, cuando estoy así de mal, me pongo equinacea, pongo la esencia de tomillo y le sumo el óleo 31, ¿sí? Unas gotas de óleo 31. ¿Por qué? Porque el óleo 31 me va a potencializar todos los demás productos, ¿ok? Entonces, y estar permanentemente poniéndome en el pecho, en la espalda y en la planta de los pies el tomillo. ¿Por qué? Porque el tomillo es un antiviral y es un desinfectante. Prácticamente es un antibiótico. Nos va a ayudar con todo lo que es vías respiratorias. Es bien sabido, ¿sí? Que es antiviral y que ayuda a esos ciclos de gripales o esos cuadros donde están comprometidos nuestros pulmones, nuestros bronquios y todo el sistema respiratorio, ¿ok? Y, bueno, también estamos congestionados y estamos dedicados. Siempre nos va a sumar el eucasor. ¿Por qué? Porque es un antiviral y un antibacterial. Y una recomendación es que cuando, si tú estás enfermo, rociar las habitaciones, ¿sí? También con eucasor unas dos o tres veces al día, unas dos atomizadas por la habitación, va a ayudar a evitar contagios. No te puedo garantizar que no se contagie el resto de tu familia, porque esto es altamente contagioso. Pero sí te puedo garantizar que puede ayudar muchísimo a que este contagio sea menos agresivo y a lo mejor evitarlo, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, vamos bien. Y, por ejemplo, cuando uno está muy congestionado, a mí me encanta poner en un pañuelo el eucasor, ¿sí? O si estoy muy congestionada, y ahorita voy a seguir hablando de otros productos, puedo ponerme una atomizada de eucasor en la mano, ¿sí? Una gota de óleo 31, me la froto y lo huelo. No saben, es el cielo porque te abre vías respiratorias. Sientes cómo eso te libera las vías respiratorias. Una de las cosas que pasa con esta enfermedad es que se te baja el oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tus pulmones se inflaman. Entonces, necesitamos estar tomando suficientes líquidos y necesitamos estar tratando de abrir esos pulmones, ¿sí? Que entre el aire. Bueno, vamos bien. Sigo. Si tienes más síntomas, voy a más síntomas porque traté de cubrirlos todos, ¿sí? Si hay fiebre, tenemos varios productos que nos ayudan a la fiebre. Tenemos el bálsamo, que no me lo traje ahorita, pero tenemos el bálsamo que es este verde, que es maravilloso, que es a base de árnica. A mí me encanta y es el que siempre he usado cuando hay fiebre en mi casa. Ahora, mojo un paño, una toalla de manos pequeña de esas faciales con agua al tiempo, agua fría, pero no agua helada del refrigerador, agua fría y le pongo unas gotitas. A mí me gusta ponerle melisa, que está aquí, es esta la melisa. La melisa es un relajante del sistema nervioso, pero nos ayuda a ir bajando lentamente la fiebre. También la lavanda ayuda a bajar la fiebre. También la menta ayuda a bajar la fiebre, ¿sí? Entonces, pueden escoger lo que quieran. O sea, ¿dónde te la pones? Te puedes poner baños en la cabeza, en el plexo solar. El plexo solar está debajo de la, está donde está, cuando te sumes la mano entre las costillas, ahí ese es lo que se llama el plexo solar. Esa parte es muy importante, poner bálsamo con óleo 31 o con menta o con melisa o con lavanda, porque eso nos va a ayudar a bajar la fiebre. También en la planta de los pies, ¿ok? Podemos hacerlo así, podemos ponernos también en las axilas, porque ahí tenemos ganglios y tenemos, está constantemente circulando la sangre y eso va a hacer que llegue al cerebro y nos vaya bajando la fiebre. La fiebre mata el virus, la fiebre ayuda a combatir el problema, pero hay que controlarla, ¿ok? Entonces, este, entonces lo que, lo que tenemos que tener mucho cuidado es de que no se nos vaya demasiado alta la fiebre y que no esté controlada. Un virus, volviendo a tomar el tema del que es un coronavirus, un virus tiene un tiempo de vida. La hepatitis es un virus, los resfriados, la mayoría son virales, ¿sí? Sí, ¿cómo le llaman? Bueno, que yo la conozco como, esa enfermedad estomacal que muchas veces te da por virus que te dura 24 horas, o sea, esos que entran y se van. Gastroenteritis. Esa, una gastroenteritis, son virales. Y yo lo que aprendí de chica porque me dio hepatitis es que muchas veces tiene un ciclo de vida. Hay que acompañarlo y tratar de estar lo mejor posible nosotros para que nos pegue lo menos fuerte, simplemente. Pero va a tener un ciclo de vida, o la, por ejemplo, las paperas, el zar, todo ese tipo de enfermedades son virales. Entonces, tienen un ciclo de vida y luego salen del cuerpo y nosotros nos quedamos con un antígeno o antivirus que hace que ya no nos vuelva a dar pronto, ¿sí? ¿Ok? Pero, bueno, en este caso se está aprendiendo mucho apenas de la enfermedad, ¿no? ¿Qué podemos hacer también para reforzar el sistema respiratorio y purificarlo? Podemos hacer inhalaciones con aceite de eucalipto. Me encanta, ¿es este? ¿Sí? Este chiquilín, ¿sí? Me encanta cómo huele. Siempre va, el eucalipto nos va a reforzar las vías respiratorias. Entonces, podemos hacer vaporizaciones, podemos hacer inhalaciones, podemos tenerlo en un difusor, ¿sí? Y podemos combinarlo, por ejemplo, con el tea tree, con la menta o con la misma lavanda, porque la lavanda se ha sabido por las propiedades de la lavanda que ayuda a matar el virus, ¿ok? El tea tree, que lo tienen aquí como infecciones y virus, es este, ¿sí? Es excelente porque tiene un poder antibiótico y antiviral, ¿sí? Y antimicótico. Entonces, nos va a ayudar como en un, es como un abanico extendido el tea tree y nos va a ayudar con muchos problemas que tengamos en cuanto a, cuando tienes una infección de este tipo, ¿sí? Si te duele el oído, te lo puedes poner. Si estás muy congestionado del pecho, te lo puedes poner porque te ayuda a liberar eso, ¿sí? No es un descongestionante, pero va a matar la infección y las bacterias, ¿ok? Entonces, nos va a ayudar y nos va a sumar. Yo me he dado cuenta que cuando me he enfermado así fuerte, si estoy usando permanentemente los productos, voy avanzando más a prisa que la persona que no, que no los, este, pues que no los usa, ¿no? Que no los usa. De ahí tengo un relato medio triste, pero bueno, a mi marido y a mí nos dio, este, neumonía, no neumonía, nos dio flu a los dos al mismo tiempo, yo me estuve poniendo los productos, él no se los puso, yo me fui de viaje, yo seguía medio mala, pero ya estaba de salida y él, pésimo, se puso, se le complicó y murió, ¿sí? Entonces, ahí hay una diferencia grande, ¿sí? El usar los productos nos suma, y se los puedo decir, acostada sobre las vías del tren, ¿sí? Bueno, este, entre más soportemos nuestro organismo, mejor va a estar, ¿sí? Y bueno, por último, si las emociones quedaron un poco raspadas, porque te sientes del nabo, porque estás agotado, porque te agota, dicen que te deja agotada la enfermedad, puede durar de una a seis semanas la enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer para ayudarte a levantar ese ánimo que quedó gastado, que quedó raspado, como digo yo, ¿sí? Podemos reforzar el ánimo y la alegría a través de la bergamota, podemos tener tranquilidad y armonía a través del harmony o la lavanda, dependiendo lo que tus necesidades te pida. Bueno, he estado hablando de varios aceites, y los menciono ahí, ya no los volví a retomar, pero por ejemplo, la lavanda que está aquí, es una de ellas que nos va a ayudar a la paz y a la tranquilidad, a descansar. Entonces, por ejemplo, si estás muy agobiado, estás angustiado porque no has podido trabajar, porque estás enfermo, etcétera, la lavanda te va a ayudar a tener un mejor descanso en la noche y te va a sumar a que tu organismo se componga o se repare mejor. La palmarosa, déjenme ver si la tengo aquí. No, ya no lo mencioné, pero la palmarosa es un aceite que si ustedes hacen Google a sus propiedades, dicen que ayuda a recuperar a las personas después de que su sistema inmune ha estado comprometido o han pasado una enfermedad larga. Entonces, es muy aconsejable estar usando la palmarosa para ayudarnos a nuestro sistema inmune, pero también nos va a ayudar emocionalmente, porque la palmarosa nos ayuda a fluir, nos ayuda a recuperar la armonía, nos ayuda a tener paz, nos ayuda a no tener ese conflicto. Y bueno, para eso también entra la naranja, pero la naranja entra de diferente manera. La palmarosa a mí, así que lo que siento es que me ayuda a fluir, a seguir y a estar en menos conflicto con las situaciones que estoy viviendo, entrar en paz con lo mismo, ¿ok? Y a ver más claro hacia adelante. También tenemos todos los cítricos. Los cítricos son antibacteriales, entonces podemos usar naranja, limón, bergamota, etcétera, que nos van a ayudar porque son antibacteriales, nos van a reforzar vías respiratorias, pero también nos van a limpiar el ambiente y también nos limpian las emociones, ¿ok? Entonces, hay que ayudarnos porque de no hacer nada y tener estas herramientas que nos van a sumar, que no van en contra de las medicinas, en contra de nuestra salud, ¿por qué no usarlas, no? Ok, hay que usarlas racionadamente, ¿sí? No esa mayor cantidad, ¿sí? Hay que usarlas en unas cuantas gotas, ahorita les voy a decir más o menos las dosis, ¿sí? Sí, pero el que estemos permeados de aceites esenciales nos pone en una mejor situación que si no estuviéramos con aceites esenciales. Ya casi voy a acabar, chicas. Bueno, tienes que volver a trabajar, estás saliendo de esto. Ya te dijeron que ya estás bien, ya saliste de la prueba negativa, pero estás con una falta de energía bárbara. El guduchi es maravilloso para despertarte, para ponerte alerta, para ayudarte a concentrarte, para estar mejor y más despierto, con ganas de vivir el presente, ¿sí? Con ganas de comerte el mundo en este momento, ¿sí? O sea, de estar en el aquí y en el ahora. Y el romero es un aceite que nos va a ayudar muchísimo a las vías respiratorias porque te abre las vías respiratorias, pero también da mucha energía, nos vivifica, ¿sí? Entonces escogí yo esos dos aceites. ¿Por qué? Porque cuando a veces estás, que sales de una cosa tan fuerte, tu cuerpo está verdaderamente como arrastrado, ¿sí? Entonces necesitas fortalecerte para poder volver a entrar en ritmo con lo que te pide, la demanda que te pide el mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, algo que yo les quiero comentar es cómo usarlos, ¿sí? Este, la aromaterapia se puede usar de muchísimas formas. Yo lo que sugiero es que lo hagamos siempre de la manera en que se nos haga mucho más fácil aplicárnoslas, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a enseñar que tengo, bueno, los dichosos aroma blends que son estos, ¿sí? Uno es este que es la que les mencionaba que es la crema, ¿sí? Que es una crema corporal, una loción corporal. Este es un aceite para masajes o un aceite corporal. Y esta es la bruma. A ver, ¿cuál es la diferencia? Y rápidamente, sobre todo para las que son clientes, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Son tres hermanos que tienen diferentes funciones, pero también son compatibles. La bruma es una base de agua con alcohol y con otras propiedades que nos ayuda, que podemos atomizar, ¿sí? En un atomizador lo podemos poner y podemos rociar la ropa, el cuerpo, etcétera. ¿Qué va a pasar ahí? Entra rápidamente en el organismo, ¿sí? Rápidamente vemos el beneficio, rápidamente se absorbe, pero dura menos tiempo. También tenemos lo que seguiría en nivel de duración es la crema, la crema corporal. ¿Por qué? Porque tarda en absorberse un poquito más y nos va a estar haciendo un efecto relativamente duradero. Pero si queremos que algo sea de alta duración, se aconseja usar el aceite corporal, ¿ok? ¿Por qué? Porque es lo que va a ayudar a que los aceites estén adentro de nuestro organismo. Es la duración más larga, ¿sí? Entonces, si yo quiero un efecto inmediato, bruma. Si yo quiero un efecto lento pero seguro, como dicen por ahí, voy a usar el aceite corporal. Y si yo quiero algo medianamente, uso la crema, ¿de acuerdo? Podemos usar también la crema de almendras, también nos sirve de vehículo, ¿ok? Y bueno, también lo que les decía hace ratito, el baño en la bañera, en tina, es algo que nos va a súper ayudar en estos momentos. Cuando alguien está francamente sintiéndose mal, yo le digo a la gente, métete a la tina. Y si le puedes agregar a ese baño de tina dos tazas de Epsom salts y media taza de bicarbonato, vas a ver cómo vas a sentir ese levantón. Con los aceites y esas sales, vas a sentir un súper levantón en tu cuerpo, ¿sí? Ayúdale a tu cuerpo a que pueda pelear contra la enfermedad, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos el difusor. No necesariamente tiene que ser de yus, si es de yus, qué maravilla, te lo puedes llevar gratis si eres anfitriona, ¿sí? Pero el difusor, ¿qué nos ayuda? Si lo usamos de manera intermitente, dos gotitas, máximo seis gotas en un difusor, vamos a estar respirando esos aceites que necesitamos respirar y nos va a estar mandando el mensaje al cerebro de modo permanente, ¿sí? Se recomienda usarlo de manera intermitente para como no aburrir al organismo, no aburrir al cerebro y que deje de aprovechar los aceites. Entonces, cuando lo estamos alternando así, apagado, prendido, apagado, prendido, por ejemplo, una hora y una hora, nos ayuda a que nuestro organismo responda aún mejor, ¿ok? Y aquí mencionó algunos beneficios del difusor. Dice, relaja el cuerpo aliviando la tensión y despejando la mente, reduce los dolores de cabeza, reduce bacterias, hongos y malos olores, ¿sí? Porque purifica el ambiente, ¿sí? Esto estimula la secreción de anticuerpos, que es algo que nos ayuda a fortalecer el sistema inmune y mejora el balance hormonal y la concentración. Entonces, todos esos beneficios nos pueden ayudar también el tener un difusor cerca de nosotros cuando estamos enfermos. Yo cuando estoy enferma, sí pongo un difusor en mi cama, o sea, junto a mí, y lo estoy respirando un rato y luego lo apago, ¿sí? Cuando abro el ojo, ya digo, ya pasaron un par de horas, lo apago y de veras siento la diferencia, ¿ok? Entonces, bueno, esto es más o menos a grandes rasgos lo que puede hacer la aromaterapia por nosotros en esta situación. Yo les recomiendo muchísimo que hablen con su consultora, ¿sí? ¿Por qué? Porque se les puede hacer una, digamos, se les puede personalizar una serie de productos que sean más acordes a las necesidades que ustedes están presentando de acuerdo a los síntomas, ¿ok? ¿Sí? Bueno, esto que dice aquí, que dice, el uso de aceites esenciales para la salud y la sanación holística puede ser seguro para mejorar el bienestar y como parte de un estilo de vida saludable. De hecho, el uso de aceites esenciales de plantas para mejorar la mente, el cuerpo y el espíritu puede ser complementario a la atención sanitaria. Esto lo encontré en internet, ¿sí? No lo estoy escribiendo yo. Entonces, cada día se conocen más los beneficios de la aromaterapia sobre la salud, ¿ok? Solo hay que usar la aromaterapia con cuidado, no sobredosificar. Por ejemplo, si tenemos un frasco de, este me imagino que es de 20 mililitros, máximo yo usaría unas 12 gotas en este frasco, ¿sí? No abusar de la cantidad. Si son niños, se usan dosis a la mitad, ¿sí? Si son bebés, todavía menos. O sea, es pequeñísimas cantidades. ¿Por qué? Porque no debemos sobresaturar al cuerpo, ¿ok? Hay ciertas reglas, pueden preguntarle a las consultoras. Si las consultoras no están seguras, les pueden preguntar a sus líderes y nosotros, este, les informaremos qué es lo más conveniente, ¿ok? Bueno, voy a abrir, podemos abrir los micrófonos si quieren, pero voy a empezar a leer las preguntas, ¿sí? Ok. Bueno, aquí está la hermana de Ana Corredor. Buenas noches. Entonces, Jime pone que la palmarosa es armonizante, equilibrante. El romero para las vías respiratorias es energizante, espectorante. El neroli para el estrés, que hace que el sistema inmunológico se caiga, ¿se fijan? ¿Sí? Para la depresión y produce paz. Bueno, yo amo el neroli, es bien fácil el neroli, ¿sí? Están preguntando cómo se puede adquirir el difusor. El difusor es a través de un spa. Eddie, yo te platico si quieres mañana cómo lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Estás haciendo una reunión y siendo la anfitriona, ¿ok? Te lo puedes llevar gratis, ¿sí? ¿Cuánto de sales de Epson? Preguntó Elsa. Dos tazas. Ok. Ok. Y Andrea, Barjo, bueno, estás hablando del difusor. Ok. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Estamos, todavía nos quedan 10 minutos, chicas, y es un placer tener a tanta gente conectada esta noche. ¿Sí? Cierra el micrófono. Si alguien quisiera. Y cierra la presentación para abrir a todo el mundo. Ok, tienes toda la razón. Déjame darle escape. Ok. Ok, entonces voy a cerrar aquí. Vamos a abrir acá. Creo que no se cierra. A ver, stop share. Ok. Bueno, aquí estamos. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, nos encantará, ¿sí? Que por favor la haga. Estoy viendo muchos nombres. Me encanta, me encanta ver a tanta gente conectada. Y bueno, esto es un estilo de vida, sí se los puedo decir. Es un estilo de vida que nos suma y nos hace estar mejor. Nos hace llegar a usar menos medicamentos y a estar en una mejor posición que la gente que no usa aromaterapia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, me encanta la línea del rostro de Yuz y ya se me está acabando el contorno de ojos, pero me voy a esperar porque me va a llegar un bono y quiero llevármela con el bono, ¿no? Pero si se me acaba el eucasol, es como si se me acabara el papel del baño, ¿sí? O sea, en mi casa tiene que haber o sí o sí eucasol, ¿no? O crema de tomillo o óleo 31. O sea, son productos que yo no me voy a esperar a que me lleguen en dos días o en tres días o en cinco días. Entonces, chicas, revisen. Si ustedes son clientes, revisen que tengan los productos básicos para enfrentar una situación de estas. Si les hacen falta productos, por favor, consulten a sus consultoras. Y las consultoras, bueno, estamos a sus órdenes. Y la que quiera también sumarse a nosotros en este movimiento que estamos teniendo hacia la salud tan fuerte. No saben cómo nos hemos fortalecido como empresa. La gente ahorita está sin trabajo y nosotros tenemos muchísimo trabajo. Hemos crecido, hemos vendido. O sea, ¿por qué? Porque se cambió el estilo de vida. Se cambió la percepción de lo que está viviendo allá afuera. El americano quiere estar saludable, quiere cosas naturales, ¿sí? Y tenemos que trabajar desde casa. Y esto está siendo una súper solución para muchísimas mujeres. ¿Ok? Javi, tienes una pregunta, Anita Paez, te pregunta. ¿La naranja, mandarina y limón tienen el mismo efecto como preventivos? Y si tú te la contestas que eres la experta, mi querida Jime. Son cítricos, como cítricos son antibacteriales y son al mismo tiempo antivirales. Te sirven, te sirven mantenerlos en el difusor sobre todo y sirven para limpiar las superficies de tu casa como antibacteriales y antivirales. Ningún aceite hasta este momento está comprobado que sea contra el coronavirus. Pero si son antivirales, te va a ayudar a controlar virus en la casa. Entonces, si te sirven, la respuesta es sí. Si te sirven como preventivos. Sí, entonces, todo esto es un preventivo. Y si mi vecino de al lado no usa nada, yo estoy en una mejor situación. ¿De acuerdo? Claro. ¿Puedo comentarle algo a las clientas? Claro que sí, Andrea. Con lo que estabas diciendo ahorita del Eucasol y productos que no debemos de dejar de tener en casa. No se esperen hasta que se les termine para hablarnos a nosotras. Porque como dice Gaby, se tarda de cuatro a cinco días en llegar y son productos que necesitamos tener a la mano, especialmente ahorita en esta temporada. Entonces, si ven que ya les queda poquito, ordenenlo de una vez para que lo tengan. Es una recomendación. Otro tip cuando están ahogados que dio Claudia, que me pareció muy bueno, es ponerse un spray del Eucasol en la palma de la mano con un poquito de la crema de tomillo. Se lo revuelven y se lo ponen en el pecho. Les va a abrir el pecho y las va a dejar respirar, sobre todo quienes están con el coronavirus. En el momento que están con el coronavirus, que tienen el problema respiratorio, que no les entra el aire, en ese momento es muy bueno esa mezcla. Un spray de Eucasol en la palma de la mano con un poquito de tomillo en crema y ponérselo en el pecho. Ana está diciendo, un cliente tiene el COVID, le mandé el Eucasol y quedó feliz. Gracias a Dios. De eso se trata, servir. Justo, fue la semana pasada, ya no me acuerdo si fue qué día fue, creo que la semana antepasada fue el jueves, que me habló mi hija diciéndome que la mamá de una de sus mejores amigas tenía COVID aquí. Yo salí a las 10 de la noche, o sea, era el jueves 2 de julio. Yo salí el jueves corriendo a las 10 de la noche a dejarle los productos a la señora, se los iba a entregar a otra amiga. Le dije, tú no estás enferma, aguántame tantito, para podérselos entregar, porque si no le iban a llegar hasta el día 5 o 6, ¿sí? Entonces, este, y sí sintió una gran mejoría con la crema de tomillo y con el Eucasol, ¿de acuerdo? Entonces, sí nos suman, definitivamente ayudan, ¿ok? Bueno. Gracias Angélica por entrar. Ok, ok. Que Angélica se tiene que ir. Bueno, muy bien. Muchas gracias Angélica. No sé si hay gente nueva, veo muchas caritas nuevas, si hay mucha gente nueva. Sé que hay gente que está, trajo invitadas, personas nuevas que trajeron invitadas. Si quieren darnos un comentario, si tienen alguna observación, por favor, siéntanse con toda la confianza a abrir el micrófono y darnos un comentario. Este es el mejor momento. Sé por ahí personas que están enfermas o que tienen sus amigas enfermas. Si tienen algún comentario, estamos abiertas a que nos lo digan. Bueno, si tienen preguntas, adelante. Nos quedan cuatro minutos. Gaby, ¿sí? Te llamé el domingo para preguntarte qué podía recomendar para mi sobrina. Sí. Y te cuento que sí, con el eucasol, ella se sintió mucho mejor y ella está embarazada y sí tiene el COVID. Fíjate. Pero ella está en la casa, pero parece que está bien. Está usando solamente el eucasol. Y qué pena, qué pena que esté en esa situación. Pero bueno, qué bueno que se está ayudando. Ya tiene un embarazo ya casi a término, ¿verdad? Sí. Así es, así es. Ok. Bueno, no sé si alguien más quiera decir algo. La última, la última y nos vamos, como dicen por ahí. A las que son clientas, a las que son invitadas, les vamos a hacer llegar esta presentación y les puedo mandar el PowerPoint para que lo tengan como quien dice de guía de recetas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, por favor, si contacten a su consultora a la que las invitó para decir, hey, yo estuve aquí, bueno, se supone que ya vimos quiénes están conectadas, pero por si se nos pasó alguna cosa y nosotros se los hagamos llegar con mucho gusto. ¿De acuerdo? Denos a mañana porque tiene que bajar la grabación. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hay algo más? Bueno, pues entonces, si ya no hay más, chicas, les doy las gracias. Un placer tenerlas. Y estamos a sus órdenes. Estamos para ayudarlas. Nuestra misión no es venderles, es llevarles bienestar. Y somos consultoras para que nos puedan consultar. ¿De acuerdo? Bueno, que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias. Voy a parar la grabación. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Gaby. Buenas noches a todas. Buenas noches a todas.